Voy a contar algo. El jueves, en la reunión del comité ejecutivo que iba a ser el martes, se trasladó, el jueves pasado, perdón, iba a ser, se trasladó para este jueves que viene, 2 de agosto, el presidente Claudio Tapia va a presentar un proyecto de AFA para todas las elecciones, independientemente del nombre del entrenador. El nombre del entrenador se va a decidir ahí, o van a hablar ahí, van a surgir los nombres que todos sabemos que van a surgir. Van a volver a surgir Pochettino, Simeón y Gallardo. Eso lo adelanto ahora. Ahora, veremos qué pasa ahí. Yo no descarto a ninguno de los tres, como se descartaba en algún momento, por las charlas que hubo. No puedo descartar a los tres, digo, no voy a decir cuál de los tres, pero hay uno que quizás tiene alguna chance más. Nada más puedo decir, porque en realidad también no es tan fácil la salida de ninguno de los tres. Pero todos decimos, incluso yo digo, todos decimos, no, no se puede, no se puede, no se puede. Quizás alguno tiene una ventanita. Independientemente de esto, el juez de Tapia va a presentar el proyecto de selecciones que no tendrá que ver con el entrenador, justamente porque el proyecto abarca más. Los juveniles que tendrán un manager, y esta es también parte de la noticia, los juveniles tendrán un manager que no tendrán la selección mayor. O sea, será a cargo de todas las juveniles, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, todas las juveniles tendrán un manager. ¿Sí? La mayor irá, aparte, con obviamente tendrá vínculo, porque va a haber un vínculo entre la mayor y las juveniles, pero que el técnico de la mayor no tendrá que ver, no tendrá que estar atado a el proyecto de los juveniles. Esta es la decisión que ya han tomado, y el jueves se presentará el proyecto oficialmente para que después el comité ejecutivo, bueno, empiece a delinear y aceptar esta situación que ya tiene todo redactado, todo desarrollado, para que la selección argentina tenga, por un lado a los juveniles, por un lado a la mayor, con un vínculo lógico, pero un manager solamente de juveniles, esto porque se decía de Sabela, de Peckerman, de todo, eso no va a suceder.